A personas reconocidas, en todo caso en este caso el mayor y el tiempo que da una labor que han tenido justamente les establecer el orden y la paz en nuestra ciudad. Y por supuesto, como creo que... La autoridad del Ejecutivo, de nuestra hermosa ciudad, señora representante del Gobierno central del partido de gobierno, estimados presidentes de juntas vecinales, policía, amigos de la prensa, el día de hoy para mí es un día muy importante para agradecer la beneplácita bendición de nuestro creador y la confianza depositada en la institución policial por las autoridades civiles elegidas por el voto popular. Agradezco la confianza de nuestro alcalde depositada en el primer hombre de la policía boliviana como comandante del sudoeste de Potosí. Presea que hoy cuelga dentro de mi alma, dentro del corazón y obviamente superficialmente estampada en este glorioso uniforme verde olivo. Lo único que hace es comprometer más aún el trabajo de todos los policías. Felicitar y agradecer el trabajo de mis policías puesto que un buen líder no es el mejor porque trabaja solo, simplemente se distingue porque trabaja con los mejores. En ese entendido tengan ustedes la seguridad de que aquí el turismo va a ser recibido con los brazos abiertos, puesto que hay que besar las manos de aquel que nos da de comer y no morderlos, puesto que hay que reconocer que gente que viene desde afuera, trabaja fuera de nuestras fronteras, viene a gastar su dinero para darnos comida y fomentar el trabajo. Aspecto que realmente es agradecido tanto por el gobierno municipal como por la policía boliviana. Manteniendo el orden en las calles, especialmente en aquellas personas que todavía siguen estacionando calles, en las calles de aceras, algunos vehículos y utilizando las calles por aquellos buses grandes que lo único que hacen es incomodar al usuario y causar una mala imagen a nuestros visitantes del exterior y del interior del país. Asimismo, estamos esperando nosotros una autorización de la AT&T para dar mejor cobija, para dar seguridad y una buena llegada a nuestros visitantes en la terminal terrestre. De un tiempo a esta parte, también agradecer el apoyo del comercio, que cada jueves y cada domingo estamos de paso, trabajando todos los días, siete días a la semana. En ese entendido, el comandante con esta presea dorada es un gran honor tener el reloj de oro y comprometerme más el trabajo luchando contra el mal, por el bien de todos. También el comandante lo único que hace es cumplir la ley. La ley no es otra cosa que un documento donde está escrito normas y pautas de conducta firmada por la autoridad competente con el único objetivo de brindar la mejor seguridad ciudadana para poder vivir bien. Efectivamente, la ley muchas veces le da a cada quien lo que realmente se merece y no va a caer bien a todo el mundo. Muchísimas gracias por todo y tengan la firme y certeza, convicción de que su comandante al mando de sus policías va a dar todo para proteger a la hija predilecta de Bolivia y la vida, si así fuera necesario. Muchísimas gracias. 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 Gracias.